porque hemos escuchado acerca de los seminachos y los vamos a ver si todavía están y si podemos probarlos ya es la segunda vez que venimos en la semana venimos el jueves ya estaba cerrado estamos justo aquí debajo de el principito y alrededor del parque a casi las 9 de la noche el ambiente que se vive es bastante alegre digamos un montón de familias con sus hijos y parejas bueno ya vamos dejando el área del parque del planetario y nos dirigimos a esta área que es como la comercial donde hay emprendedores de diferentes ámbitos pero más que todo de la comida también hay personas que venden figuritas y llaveros coleccionables cosas así por el estilo están las míticas manos y nada ya llegamos hoy sí nos acercamos aquí es como el área del paraqueo y ya se puede ver ahí al fondo las luces de los negocios a ver a ver donde esté más llenas son los de los seminachos aquí están los coleccionables y hay aritos pulseros y ya se acercamos aquí está el área del parqueo y ya se acercamos sin moro yo se acaba Este es el local de los sabinachos pero ya están agotados. Se ve bueno, el único que había era el mix de pepino. Primero probar un dólar y después le voy a probar el mix. Por ahí ponía el mix. Está bien rico. Agarré porque si no me lo voy a comer todo. Aquí está como el mix y abajo son los nachos normales. Así que bueno. Sí. ¿Están buenos? Sí, pero no tiene ceviche. Ni maricos. Solo es cortidito. Ajá, pero de pepinito. Vaya viejones. Finalmente creo que vamos a probar esta. Maruchan. Siempre he querido probar Maruchaneteza pero no encontraba donde las vendían. Creo que este es el lugar. Maruchanetez. La maruchanete es una plástica que te lleva a la lima. Entonces si estás a ver esto. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué? ¡Mamá! Ok. No, de Londres con pepino. Ah, chisque. Ah, como chisque. Y de ahí le echamos churros que se hace a nachos a la vez. Y le echamos queso cheddar. Y de selecciones se lo llamó. No, de chile. No, de chile. No, de chile. No, de chile. Si es clásica le echamos el queso rallado. Y si es con... ¿Cuál es? Ah, no. Si es con pirria le echamos la pirria y el queso. No, todavía hay que usar. 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 ¡Mamá! También le puedes hacer salón, chicharrón, salón, pirria o chicharrón de pirria. Ah, ok. Y el precio. La clásica si una de las cartas te cuesta 4 y la otra te cuesta 6. Ah, ok. Gracias. No, Sammy, no toques. Veníte. ¡Qué rico! ¡Sami! ¡Mamá! Ahí es donde vamos a esperar. Ahí se la deja la pence. Fíjense. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se va! Que acaba de venir la sopan. Va a ver allá. No sé, la verdad. ¡Yay! ¡Qué rico se ve! No sé. No sé bueno la convivir en consumión. ¡Ah! Vamos a probar los nachitos y el mencute. ¡Qué raro! Se sienten todas las sabores por separado el tiempo. Se mezclan bien. Gente, son las 10 y cuarto. Ya terminamos. Al final solo pudimos comer esas maruchanes. Y un licuado. Pero el licuado no era del otro mundo, un licuado normal. Y miren, ya está todo apagado aquí. Literal, ya murió la vida aquí. Y nada, vamos de regreso porque dejé el carro hasta aquí arriba. Nada, gente. Un video cortito. No salió como lo esperábamos. Para que sea comimos un poquito. No salió. No salió. Estaba fregando. Pero para la pareja... Ya, la Sammy va cansada. Suscribanse, comenten y recomienden más lugares. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo si no te llegue. En el video... Toda una torre ya. No salió sin dinero y no ocurre. No salió.